... Y te decía que ya estábamos en contacto con nuestra primera entrevistada de hoy. Se trata de la doctora Grisel Olivera Rouble. Ella es médica oftalmóloga, pero especialista en gestión de discapacidad, salud y seguridad social, con una experiencia profesional de más de 25 años en el tema de gestión de políticas y programas en materia de discapacidad. Quince, te agradecemos muchísimo que te pongas en contacto y que nos atiendas aquí en No Mires Para Otro Lado. Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? A los dos, Oscar, buen día. Bueno, de nuevo muchísimas gracias por atendernos. Queríamos, bueno, abordar hoy en nuestro programa el tema de la discapacidad. Yo soy un especialista en este tema y la primera pregunta, digamos que en un sentido amplio. Hay una convención de los derechos de las personas que tienen discapacidad que tiene un montón de denunciados que son importantes, que son significativos, que es importante conocerlos. Pero me interesaba conocer desde tu mirada, desde tu participación en el aparato del Estado, cuántos de esos derechos pueden cumplirse realmente y cuántos son vulnerados cotidianamente en la vida de año. Bueno, en realidad la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue aprobada por Naciones Unidas allá por el año 2006 y, bueno, en nuestro país se ratifica por ley, que, bueno, les doy un número para que lo conozcan, que es la 26.378. En el 2008, como bien les dije, y en el 2014, por la ley 27.044, se le da rango constitucional. O sea, me refiero, todo lo que la Convención hoy manifiesta en sus distintos artículos e incisos, es lo que el país se ha comprometido. La Argentina tiene, digamos, una trayectoria bastante importante. Creo que donde más se vio fue allá, digamos, por la década del 50, con la epidemia de poliomielitis y con la creación del año 1956 sobre la Comisión Nacional, digamos, en este caso, era, digamos, de rehabilitación del viciado por la secuela que dejaba la polio, sobre todo, y a partir de ahí, bueno, hubo distintas ONGs y se fueron trabajando, digamos, en el país. Y yo casualmente tuve la posibilidad hace un tiempo, hace unos años, de estar, bueno, representando a la República Argentina en un congreso internacional de rehabilitación en Quebec. Y el tema que llevé como Argentina, que, digamos, que me aprobaron, que me hicieron presentar, era todo lo que tenía que ver con nuestra ley madre, la 22.431, que en realidad es una ley decreto, porque es del año 81, pero en ese momento era como, es una ley como de avanzada por los aspectos que tenía en cuenta, y con posterioridad aparece una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que evalúa aspectos, digamos, de estados de salud, cualquiera de nosotros podría ser evaluado, y las condiciones que hacen a llevar adelante este estado de salud. Luego aparece la convención en el año 2006, voy diciéndoles los números, ¿no? 1981, nuestra ley madre, por decirlo así, 2001 aparece la clasificación internacional, y 2006 la convención. Esta convención, para que tengamos una idea para poder conocerla, básicamente, es una convención en el año 2008, donde, perdón, en el año 2006, donde nos decía, digamos, que, lo que permite construir un perfil del funcionamiento, ¿no?, en la clasificación, y que estaban asociadas exclusivamente a las condiciones de salud, y no que no era el resultado, digamos, en esto, únicamente de una enfermedad, sino de la interacción con el entorno físico, social y actitudinal. Y creo que estos tres últimos factores que les acabo de decir son fundamentales cuando hablamos de discapacidad. En Argentina hay muchas leyes sobre la temática de discapacidad, muchísimas, es muy rico, y después habría que ver cuánto cumplimos de todo esto. De eso, perdón, de eso quería preguntarte particularmente, Gisela. Yo entiendo que, yo hablaba al principio del programa, de que hay una frontera ficticia, construida entre la discapacidad y la normalidad. Y a veces entiendo que la integración de esas personas con discapacidad tiene que ver con una batalla cultural, en la que el Estado, además de brindar una cantidad de servicios para quienes lo necesitan, tiene un rol fundamental. ¿Es así como lo veo o me equivoco? No, es exactamente así. En realidad, hoy la palabra que más usamos es el tema puntual de inclusión, ¿no? Y que el Estado ya tiene la responsabilidad de llevarlo adelante. Por supuesto que el Estado somos todos, y que también es un cambio cultural, como bien decía, en que también la sociedad abrace el concepto de lo que es la discapacidad, que no es una enfermedad. Por eso también en la Argentina, a diferencia de otros países, nosotros tenemos muy claro dos legislaciones. Por un lado, la ley de discapacidad, y por otro lado, la ley de incapacidad. Y también eso hay que tenerlo claro, ¿no? La Argentina lo tiene, y nos diferencia, digamos, en esto, por decir, por ser una persona con discapacidad, no quiere decir, digamos, que tenga... A ver, vamos a decir dos conceptos que no hay que volver a repetir nunca, son personas con discapacidad, digamos, son sujetos con una condición, y no son personas con capacidades diferentes o necesidades especiales. Son personas, ¿no? Son dos también, de alguna manera, dos denominaciones que fueron... que siguen siendo en algunos aspectos muy fuertes, porque les parece como que decir personas con discapacidad es discriminatorio. Lo tenemos en los medios de comunicación, bueno, muchas veces, esto se manifiesta, y la verdad que la denominación son personas con discapacidad. Y como bien lo comentaste, en este caso puntual, en la ley madre, el Estado tenía muchas responsabilidades. Algunas de las responsabilidades eran, por ejemplo, llevar adelante políticas que neutralicen, digamos, esa imposibilidad de poder incluirse en la sociedad. Y hoy, digamos, después de muchos años, y de mucha trayectoria, perdón, en la temática, creo que nos quedan bastantes temas por llevar adelante. Uno de los temas puntuales, creo, es la educación inclusiva, ¿no? Sí, Oscar... Ah, Grisem, el otro Oscar que habla, buenas días. ¿Cómo te va? ¡Ah, que no, Oscar, que tanta! No, yendo en este concepto que hablaba Castellucci, ¿no?, de la construcción que se hace. La construcción se hace a través de las políticas, se hace a través mucho de los medios de comunicación, pero la comunidad tiene un rol importante como tal, ¿no? Este concepto de la rehabilitación basada en la comunidad, que tiene muchos años en vigencia. Si estuvimos leyendo tus posiciones en algún momento al respecto, ¿sería medio importante, digamos, una cosa que podría cambiar o forzar o inducir a que el sistema político dé más respuestas, digo, que la comunidad se haga cargo de otra manera, del tema de discapacidad? Sí, en realidad la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia excelente, excelente. En la Argentina se desarrolló allá por la década del 70 esta estrategia. Había tres provincias muy fuertes en esta estrategia, que era la provincia de Jujuy, la provincia de La Rioja y la provincia de Neuquén. Pero, bueno, en los años 70 eran años difíciles. Y llevar adelante esta estrategia se lo veía a veces, muchas veces, como motivaciones políticas, ¿no? Y, bueno, eran tiempos difíciles. Con lo cual, eso se fue perdiendo bastante. La provincia que más llevó adelante esto fue La Rioja. Debo recordar a la doctora Ada Guzmán, que, bueno, vive en La Rioja, es una médica fisiatra, que trabajaba mucho con los agentes de salud. Y, en realidad, también creo que hay que dejar claro que hoy la rehabilitación basada en la comunidad ya no es únicamente de salud. En un congreso internacional del año 2003, en Gelsinski, habla claramente que la rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia de derechos humanos. Porque, por supuesto, que siempre la rehabilitación comienza en la temática de salud, ¿no? Como para darle los apoyos necesarios, siempre que, digamos, centrado en la persona, en lo que la persona dice estar más cómodo y poder llevar adelante su vida. Pero también tenemos que hablar de la educación, tenemos que hablar del área, digamos, de trabajo, tenemos que hablar de todo lo que es el área de recreación y deporte, de, digamos, muchos aspectos que hacen a la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, de cualquiera, como personas me refiero, ¿no? Así que la RBC, así lo simplificamos a la vida, hacemos a la comunidad, es una estrategia que hoy, en la parte, sobre todo, de, digamos, sociosanitaria, sería fundamental poder seguir desarrollándola. Creo, lo intentamos, digamos, yo tuve el gusto, digamos, de poder estar como funcionaria, funcionaria de planta del Estado, y fui varios años directora del ex Servicio Nacional de Rehabilitación, y nosotros trabajamos mucho con las provincias, llevando adelante, digamos, esta estrategia. Y la verdad que la comunidad se apropiaba fuertemente de esto y veíamos, digamos, progresar de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente las políticas públicas tienen algunas, bueno, son contiguas, y otras, lamentablemente, bueno, ante cambios de gobierno, esto se muestra. Bueno, respecto a esto, una pregunta puntual. ¿Ves como positivo el cambio que hubo de que el área vinculada al tema de la discapacidad del Poder Ejecutivo haya salido del área del Ministerio de Salud para ser autárquica? Un ente independiente. ¿Lo ves como positivo? Porque formalmente parecería. Pero, respecto a las prestaciones, yo no sé si estoy tan seguro de poder afirmar lo mismo. Bueno, yo creo, en este momento se refiere, supongo, a la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. La Agencia Nacional fue creada allá por el año 2017, con el anterior gobierno. no sé si lo que se buscó a través de la creación de la Agencia Nacional. Hoy, digamos, si la Agencia Nacional tiene clara la coordinación de políticas públicas en todos los aspectos de la vida de una persona, y bueno, sí, me parece bien, quizás por decir, antes existía la Comisión Nacional de Asesora, estaba el Servicio Nacional, que es el primer organismo público que tuvo la República Argentina a través de la epidemia de polio. Bueno, después hay un área en el Ministerio de Trabajo, un área en el Ministerio de Educación, un área en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, y quizás se buscó en ese momento, cosa que no se logró, por eso espero que realmente, bueno, en este tiempo, digamos, de pandemia, ha sido muy difícil llevar adelante políticas públicas, pero bueno, Dios crea que se pueda lograr, llevar adelante esto desde ya, que todo tiene que ver con la estructura que tiene la Agencia Nacional, y en este caso, deberían ser estructuras de tener, digamos, contacto con todos estos ministerios, y ellos coordinar las políticas con cada uno. Hasta ahora, digamos, vuelvo a decir, a través de la pandemia ha sido muy difícil, con el Ministerio de Salud, que era algo muy fuerte, porque el Servicio Nacional era el organismo rector de políticas públicas de la administración de discapacidad, y yo les debo decir, soy médica, como bien dijeron ustedes, pero les puedo asegurar que no tengo la mirada del modelo médico hegemónico, y es muy fuerte el hecho de que cuando hablan, digamos, de la discapacidad, lo hablan como un hecho social. En realidad, la discapacidad tiene que tener una mirada bio-psico-social. Esa es la mirada. Porque muchas veces la mirada social, pese a que la convención también lo dice, pero lo dice con otra postura, que me parece que no se ha interpretado claramente, en este caso, digamos, si hablamos de social, ¿qué suena? A otros tiempos, ¿no? Donde el tiempo de beneficencia, de asistencia al índice, me parece que es fuerte. Así como, de pronto creo, que cuando hablan del modelo médico hegemónico, supongo que caen también en el error de hablar, hablamos de un modelo de salud, porque no es que el médico actúe simplemente. Hay un montón, hay un equipo de rehabilitación donde juegan un médico siempre, bueno, es la cabeza del equipo, pero están los quimiotiólogos, los biólogos, las personas situacionales, psicólogos, o sea, todos los que están en el equipo de rehabilitación. ¿Cuándo? Esa persona, digamos, ha logrado su mayor, digamos, capacidad, no lo que queda, sino su mayor capacidad con tecnologías de apoyo que no se sientan cómodos, bueno, con todo lo necesario, eliminando barreras arquitectónicas, muchas veces también teniendo claro la cobertura social que tiene cada uno de ellos como para poder tener acceso, ¿no? al área de rehabilitación. Creo que cuando buscamos todo eso, entonces seguimos viendo, a ver, según la edad, cómo es la educación, cómo va la temática del trabajo, cómo va recreación y deporte, cómo va, bueno, vuelvo a decirte, todos los aspectos que hacen a la vida de cualquier persona, ¿no? Dicen, discúlpame que te interrumpa, pero el tiempo se nos acota, la verdad que me ha quedado un particular un par de temas que me hubiese gustado desarrollar, uno era el de la educación inclusiva y el otro era el tema de los cupos laborales, pero, bueno, vamos a seguir en el programa hablando de esos temas, pero, este, tengo que pedirte unas palabritas brebres de cierre porque estamos ya sobre la hora del primer corte. Bueno, yo en realidad quiero, primero, felicitarlos, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces no son, digamos, no toman apasionadamente como yo sentí las preguntas puntuales que nos hicieron ustedes. Creo, además, que en la Argentina tenemos un documento público que es de demanda espontánea, que es el certificado único de discapacidad y no hay que tener miedo de que alguien lo tenga porque muchas veces los papás, sobre todo, tienen el prurito de pensar que uno pone una patente. Ese certificado es un documento público que permite tener beneficios para la inclusión de las personas con discapacidad. Así que creo que lo que no podemos perder de vista es que la discapacidad es parte de la condición humana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, cualquiera de nosotros en algún momento de su vida puede llegar a tener una discapacidad. No es el que a mí no me va a tocar, los aspectos que no, lamentablemente. Así que eso no debemos olvidarlo, que la discapacidad es parte de la condición humana. Con lo cual creo yo que como cambio cultural en el país y para poder llevar adelante sobre todo el tema de la convención, ¿no? Tener conceptos claros sobre eso y, bueno, y trabajar en forma conjunta y estando en el Estado como principal, vuelvo a decir responsable por decirlo así, de desarrollar lo mismo. Bueno, te agradecemos muchísimo tu capacidad de síntesis, te pedimos disculpas porque la radio es así, tenemos tiempos muy limitados, pero te agradecemos muchísimo tu disposición y tu claridad para compartir con nuestros oyentes. Bueno, la agradecida soy yo y vuelvo a reiterar, lo felicito por llevar adelante la temática en un medio. Así que, adelante, adelante, hay mucha gente con experiencia en esto y creo que es muy bueno que lo estemos tratando. Gracias. 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 Gracias.